... Manzanas, ciruelas o melocotones de temporada. Frutas de primera calidad que se pudieron degustar en el pabellón de la provincia de Zaragoza en la Expo... ...con la celebración del Día de la Almunia de Doña Godina. El municipio promocionó durante la jornada su fruticultura y los atractivos de una población emergente... ...con una de las escuelas universitarias más innovadoras. El dinamismo cultural y social de la Almunia de Doña Godina quedó patente con la combinación de la tradición folclórica y la modernidad. La tarde del pabellón contó con las actuaciones de la Machaco Jazz Band, la coral almuniense y el tradicional dance de cabañas. La jornada finalizó con el espectáculo de la artista Lourdes Escusol Alares, que versionó Jotas sentada al piano.